Buenos días, este es el vídeo de apertura de hoy miércoles 30 de julio. Son las 8 y 17 de la mañana y tenemos de momento una apertura moderadamente bajista. El futuro del Dash baja 0,16%, el futuro del Eurostos baja 0,25%. Sin embargo, ojo, porque los futuros en el nocturno americano se están subiendo. Y esto compensa bastante las cosas. El futuro del Mini SP sube 0,14%, el futuro del Mini Dow Jones sube 0,14% y el del Mini Nasdaq sube 0,19%. Ahora contaremos por qué el BUNA baja 6 puntos, esta vez no va al revés de las bolsas. Y en las divisas pues no hay nada. Las divisas están realmente muertas de asco últimamente. Está muy difícil hacer intradía con ellas y me parece que va a haber que esperar hasta después de las vacaciones. Bueno, vamos a contar porque hoy hay muchas cosas. Para empezar, tenemos un cierto tono bajista, un poco pues por el cierre flojo de ayer en Estados Unidos y por el temor a las sanciones que se han impuesto a Rusia. ¿Ayer por qué cerró Estados Unidos a la baja? Cosa rara. Pues por los malos resultados de UPS, que esto lastró mucho y porque Obama pues hacia el final de la sesión pues empezó a decir todo esto de las sanciones contra Rusia y esto pues perjudicó bastante. Compensó un poco las cosas pues el excelente dato de Conferes Boar de confianza del consumidor que quedó en el mejor nivel desde el año 2007, nada menos. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, bueno, pues este tema de las sanciones va a seguir coleando esta mañana también en la apertura europea. Pero hay muchas cosas positivas que podrían compensar. Por un lado tenemos, atención, la subida del 33% de Twitter en el fuera de horas. 33% tras dar ventas mejor de lo esperado, usuarios mayores a lo esperado. Y hay que tener en cuenta que este es un valor que tiene el 7,6% de la capitalización que tenía en bolsa en posición corta. Es decir, que aquí va a haber un cierre de cortos pues realmente mayúsculo. También después del cierre dieron resultados US Steel. Vamos, la compañía metalúrgica pues ahora mismo sube 9% en el fuera de horas. También Amex, American Express sube 0,1% en el fuera de horas. Y hoy hay muchos resultados en Estados Unidos. Y además hay 237 para ser exactos en Estados Unidos. Y también además hay muchos resultados en Europa. Todo esto pues puede mover bastante mercado. De momento Rusia reacciona con una bajada del 0,7% al tema de las sanciones. Vamos a ver este asunto al final cómo nos afecta, cómo nos deja de afectar. Y recordar también que hoy tendremos comunicado de la Fed esta tarde con todos los cambios que esto pues suele dar finalmente. Muy destacable en las crónicas americanas de ayer que el Russell con el cierre de ayer está bajando en el año el 1,87%. Ya saben que este es un índice de pequeñas compañías. Y sin embargo el Standard & Poor's sube 6,25%. Con lo cual se ha abierto hay un gap entre los dos índices de más del 8%. En España destacar que Popular ha dado resultados esta mañana mejor de lo esperado. Bueno pues con todas estas novedades ¿qué tenemos en los gráficos? Nada de nada. Seguimos en movimiento lateral. Ojo si el futuro del DAS pierde el 9.600 especialmente con filtro 9.526 porque más de uno va a tirar la toalla. Esto ya se va a cansar mucha gente y se iría de vacaciones. Por encima del 9.800 vuelven las esperanzas alcistas. Euros 2, tres cuartos de lo mismo. Tiene que pasar esta zona del 3.225 para que haya esperanzas de subida. Y por debajo tiene un soporte muy fuerte en 3.113 a la altura de la media de 200. Y en cuanto al IBEX pues aquí lo tenemos. Se ha metido dentro de la nube Chimoku. Dentro de la nube Chimoku pues ya saben que es neutralidad. No se sabe muy bien cuál es su tendencia. Está completamente lateral a corto plazo y tiene que pasar de momento los 11.000 para que haya esperanzas. En suma apertura bajista por el mar cierre de Estados Unidos de ayer, por las sanciones contra Rusia. Pero ya ven que los futuros americanos están subiendo gracias a esos explosivos resultados y previsiones de Twitter que sube el 33% en el fuera de horas. Casi nada. Suerte y hasta luego.